Hola a todos nuevamente, bienvenidos a Disciples Liberation Por fin salió el juego definitivo, ya estuvimos jugando la demo unos días atrás y me pareció un juegazo, estaba muy ansioso por que saliera Esta es la cuarta entrega de una saga que ya viene, es bastante antigua El primer juego que fue Disciples 1, lógicamente, Sacred Lance, si mal no recuerdo fue lanzado en el año 98, yo no lo jugué Yo el que jugué fue Disciples 2 y jugué todas las expansiones del juego Lo vicié como un loco, porque era un juego que me gustó mucho, me gustó la ambientación No era un juego muy innovador, las mecánicas del juego eran parecidas al héroe de Mayan Magic que en aquel momento estaba siendo más famoso, pero es un juego que no fue traducido al español y por lo tanto en el mundo de habla hispana no es muy conocido esta saga pero fue un juego que tuvo una clasificación bastante buena y al público le gustó y a mí me gustó muchísimo Luego vino la tercera parte que fue Disciples 3 y a mí esa no me gustó, la jugué, intenté que me gustara, me gustaban los diseños de las unidades pero el gameplay era muy aburrido y la historia era muy confusa y llegaba una hora que dije, bueno, ¿por qué estoy jugando esto? y simplemente lo dejé pero bueno, vi que había salido este que vendría siendo la cuarta parte aunque no se llama Disciples 4, se llama Liberation y dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad y sinceramente después que le probé la DEMA, me encantó entonces, este juego tiene 5 finales, según dicen los desarrolladores hay 4 facciones fundamentales y aparentemente según la facción que tú escojas va a ser el final como mi facción preferida era la legión de los condenados los demonios toda la vida he decidido hacer un camino que me lleve a mejorar mi relación con esta facción más adelante probaré con las otras facciones a ver si yo consigo los 5 finales aunque es un juego, por lo que dicen, bastante largo así que vamos a ver qué tal nos va yo pasé ya el tutorial todo, así que ya tengo una partida comenzada exactamente en el momento, que es este que está aquí exactamente en el momento en que entramos a nuestra ciudad, a nuestra base que es la ciudad de Iliam y aquí vamos allá a decidir en qué lugar vamos a comenzar el viaje hablamos con Orión pero antes de eso vamos a reclutar nuestro ejército estas son las diferentes estructuras que más adelante se van construyendo más como se puede ver aquí hay un espacio vacío, aquí hay otro espacio vacío pero todavía no se puede construir nada porque no tengo los esquemas además necesito subir de nivel al castillo este es la silla, este es el tutorial ya me pasé esto, no sé por qué me siguen poniendo el tutorial pero bueno, hay que irlo mejorando poco a poco para ir después desbloqueando versiones mejoradas de estos edificios estos edificios son los que me permiten reclutar diferentes unidades por cada facción si mal no recuerdo, déjenme ver a ver todavía no me deja bueno, esta pertenece a la facción de los altos elfos y vamos a reclutar a una conjuradora de sombras bien, esta conjuradora de sombras vamos a organizarla ahora yo voy a ponerla este es el panel de organización de unidades aquí se van a ver las unidades durante el combate y están las unidades de retaguardia que tienen la habilidad pasiva esta habilidad de retaguardia se activa cuando ellos están allá atrás esta conjuradora de sombras su primera habilidad es un rayo sombrío que hace un daño impío en líneas rectas esto es bueno si juega varios enemigos en líneas rectas pero al comienzo del juego para mí no tiene mucha utilidad esta sí es más útil que le toca resistencia y resistente al objetivo o sea, 10% a toda la resistencia y lo sana un poquito no mucho pero resana pero esta unidad yo no pienso usarla en el combate yo la voy a poner en la retaguardia voy a ponerla aquí la voy a poner en la retaguardia porque tiene su habilidad pasiva que yo tengo protección impuesto y evasivo a los aliados hasta el final de la batalla a todos los aliados eso es muy bueno ok, guardemos la configuración continuamos reclutando primero vamos a reclutar los tanques de toda la vida que son los soldados del imperio voy a reclutar creo que uno será suficiente porque al principio no tenemos tanto liderazgo esta unidad tiene el ataque básico Taho tiene esta habilidad que deja al enemigo confundido pero tiene que tener 50% menos de la vida o sea, si tiene cierta fuerza de vida no hace el efecto y en la retaguardia esto también es bueno retaguardia por cierto por eso creo que voy a reclutar 2 porque él da protegido y resistencia al aliado con menos vida entonces voy a reclutar 2 soldados voy a reclutar 2 soldados espera aquí voy a reclutar otro ya tengo 2 y voy a poner no tengo 2, no tengo 3 recluté demasiado bueno, no importa voy a poner una retaguardia y voy a poner otro aquí de los cont... ay, no lo guardé lo guardé la configuración perdón, disculpen uno aquí en la retaguardia y otro aquí como tanque guardemos bien entonces aquí tenemos a los condenados que por el momento solo tenemos al poseído vamos a reclutar esta unidad esta unidad hace bastante daño está reclutada no se me olvide en la retaguardia es muy buena mira, le da poderío físico a los aliados hasta el final de la batalla tiene el daño físico normal que tiene todo lo demás y este golpea un máximo de 3 objetivos a los que influye daño físico y aplica desmoralización al objetivo si conserva menos 50% sus peces 3 objetivos muy bueno creo que voy a reclutar otro y por aquí tenemos a los zombies está aquí en cementerio los zombies que los zombies lo que los voy a reclutar es por esta habilidad que tiene aquí eructo de prodedumbre cura a los enemigos con una habilis ácida que inflige daño impido aplica envenenado los objetivos con ser menos de 50% sus peces aunque ellos tienen también esto es hora por defalción es muy bueno cuando se pone en la retaguardia porque él le aplica hace daño impido aplica envenenado al objetivo que tiene menos peces así que creo 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 que no lo voy a usar no lo voy a usar como unidad de combate y lo voy a poner en la retaguardia y voy a quitar a este compañero al final me va a sobrar el resultado de esto no voy a reclutar el zombie no he jurado que voy a reclutar el zombie vamos a reclutar reclutemos al zombie esto de retirar yo creo que lo que hace retirar es retirar el edificio no 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 ahora tengo soldados demás tengo demasiados soldados yo creo que más adelante se pueden vender o sacrificar o dárselo a algún dios para que se los coma no sé cuánto me queda de liderazgo me quedan me queda más liderazgo creo que puedo poner puedo poner a una de estas ya no puedo poner más ya ah pues no puedo poner más bueno pues vamos a dejarlo así así me gusta cuando ya haga un aumento de liderazgo será mejor vamos a desarrollar magias ¿dónde estás querida? vamos a todavía no puedo aquí está el grimorio vamos a desarrollar las magias ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo? no puedo desarrollarlos todavía listo para investigar ¿dónde es que? ah ahora se me olvida donde es que la investigaba era ah era aquí era aquí vamos a investigar los hechizos el rayo menguante que se investiga aquí mantenerlo apretado no sé si enfocarme bien enfocar a a nuestra protagonista en magia y dejarle cuerpo a cuerpo a las unidades de soldados vamos a ver el árbol de habilidades aunque todavía estoy en nivel 1 pero por cierto como yo compré la versión deluxe me dieron me dieron 5 habilidades y está este árbol que es el árbol de la magia que no sé por qué no lo puedo más adelante creo que puedo cambiar de clase pero no me deja no me deja no me deja usar la magia así que bueno vamos a tener que conformarnos con la clase mercenario bien 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 bueno continuamos con la historia ahora vamos a conversar con un acompañante hablamos con Orión para comenzar para continuar con la historia pasan las semanas entrenas sin descanso en los patios y bajas los pabellones perfeccionando poco a poco de poder por la noche pasas horas explorando el terreno del castillo esa noche Orión te sigue hasta la estructura gigante que asciende en espiral desde los escombros de esta tierra olvidada dentro descubres un gran salón que ambergue una mesa de piedra sobre ella hay algo familiar y esta gente que está comiendo mira un mapa de nevendar pero si es preciso esta ciudad está en el centro del mundo como es que nadie ha encontrado este sitio porque debe estar en el cielo contemplas el gran mapa de nevendar y sueñas con lo que el viejo castillo podría haber sido o lo que podría ser eh avi cuando llegamos aquí dijiste algo que aún me ronda por la cabeza todas las noches en las puertas de la ciudad dijiste fue el destino ¿cuál es nuestro destino? ah por crear un nuevo hogar crear un ejército olvidar el mundo crear un ejército mira hay que ser diabólico hay que ser malito mientras ese poder me recorría cerré los ojos y pude ver este sitio le rodeaba un enorme ejército que marchaba a nuestras órdenes a matar a todo el mundo por una vez estaría bien una espada a nuestro lado y no en nuestra garganta muy bien hemos sobrevivido como hemos podido yendo de un contrato miserable al siguiente ahora estamos aquí atrapados casi no nos queda comida ni agua si pero has estado perfeccionando tu poder cualquier día serás capaz de controlarlo y saldremos de aquí o nos quedaremos este podría ser este podría ser el hogar que siempre hemos querido necesita algo de trabajo pero imagínalo Orión mira a tu alrededor e inspecciona debería ser mira a mi alrededor no pero bueno a su alrededor bueno no importa e inspecciona la estancia si parece decirse mientras apoya las manos en las caderas este sitio está bien vale bien si vale pero el imperio nos buscará y siempre encuentra aquello que busca incluso aquí entonces contrataremos protección lo que significa que necesitaremos aliados claro que si y dinero por supuesto y cerveza muchas cervezas estoy contigo Viana me cuadras eh yo ya estaba a bordo pues donde empezamos por la cerveza coño llama su atención hacia el mapa con astucia cualquier morador de nevandad sería un gran aliado pero por donde empezar que es de la legenda impía que piensa de las orden en quien confiamos en el imperio donde encontramos los clanes éficos a ver la legenda impía el imperio nos quiere muertos es comprensible así que podríamos acumular acudir a sus enemigos la legenda de los condenados claro que si era un demonio nunca había visto un demonio en persona ya lo verás probablemente si lo quieran solo aceptan extranjeros en Heurik si queremos aliados por ahí debemos empezar no puedo creer que estemos haciendo esto pues lo haremos que piensa de las sordas el imperio nunca se esperaría que nos aliéramos con los no muertos que opinas ah vi la reina de las calaveras te queda bien me han llamado cosas peores todos los no muertos veneran su Dios a muerte por encima de cualquier cosa pero si hubiera un modo de traerlo a nuestro lado sería la otra por cierto la reina Mortis la diosa Mortis era la esposa de Galien que es el dios de los elfos y los dos originalmente eran dioses de los elfos lo que pasa es que cuando mataron a Galien ella trató de salvar su cuerpo y voló hasta el sol y se quemó y cuando ella retornó Galien la vio toda quemada no le cuadró estaba fea y la despreció y ella se convirtió en Mortis una criatura que genera muerte y levanta los muertos y destrucción y todas esas cosas así que muy romántico si el mapa es correcto agrígelo bastante remoto como para llegar sin ser visto se dice que los necromantes de Mortis vivieron hace tiempo en ese bosque ¿en quién confiamos en el imperio? ahora somos enemigos del imperio lo que significa que los enemigos del imperio son de repente nuestros amigos si estás pensando lo mismo que yo el castillo de Halen la guarida del rey de los mercenarios las puertas están abiertas a todos si alguien quiere unirse a nuestra banda ahí es donde estará ¿dónde encontramos a los clanes elficos? estamos desplazados a la fuga los clanes podrían empezar pero ¿dónde los encontramos? dicen que se ha visto los elfos en las tierras blancas en el antiguo territorio enano esas montañas son traicioneras no más que los elfos pero algo me dice que crees que merece la pena el riesgo no esta vez no lo vamos a hacer he tomado una decisión seguiré entrenando mi poder cuando esté listo iremos a ¿hacia dónde? bien ah mira esto es la de las facciones que lo he dicho cuanto menos sea tu posición más beneficio tendrá tu posición afecta a las unidades que puedes reclutar al equipo que puedes usar y las recompienzas que obtienes también influye en cómo reacciona al verte a ciertos habitantes en el endario y el final de tu aventura ven el final de tu aventura por eso que vamos a centrarnos en los condenados y veamos ah mira subida de nivel nivel 2 tenemos a Gris que los no muertos la tierra blanca que son los elfos el llano de las viudas y Heurik aquí es donde vamos a ir que es con el clic derecho viajemos a Heurik ay por cierto tenía que haber bueno lo voy a hacer ahora voy a hacer ahora voy a volver se está demorando un poquito en cargar voy a volver a la a la ciudad a tu alrededor brota de un suelo como danas violenta unas espinas de piedra arcana y quemada uff crees que la formación del lugar no es natural pero al mismo tiempo desconoce el propósito de esas estructuras a donde vamos que bonito ahí vamos nosotros como gente para que seamos pues tenemos que entrar en el foso claro que si cerveza luchar y beber que divertido mis dos pasamientos favoritos los míos también menos luchar que yo no soy luchador de nada tres de mis pasamientos favoritos el tercero me lo imagino cual es volver a Ileon si ya se estoy a menos ya que puedo volver a Ileon por aquí y es lo que vamos a hacer ahora ¿por qué? porque ahora les voy a decir como subimos a nivel podemos entrenar a nuestros a nuestros soldados aquí entrenar unidades llevamos a esta colega y la medianamos entrenamos y la subimos a nivel 2 vamos aquí tengo que entrenar al que está en el equipo que no sé cuál es por cierto bueno venga sea el que sea sea el que sea vamos a ver ahora si es el que yo tengo el equipo que está entrenado pues no por aquí tú que estás en nivel 2 guardemos ahora vamos a entrenar al zombie perfecto tengo que dejar el botón 7 y vamos a entrenar ala demonio es que a las dos las tengo las dos las tengo en el equipo perfecto ya son de nivel 2 y ahora vamos a nuestro personaje a ponerle la habilidad porque tengo un punto de habilidad disponible y ya que son voy a mejorar esta que está aquí que es la maestría flancar que en su siguiente rango avan avianna y sus aliados aumenta un 12% el daño que causa un 12% todos los tipos de resistencia esto es muy bueno así que hay que aprovecharlo ok volvamos a a la patria de los demonios ok un terreno muy inspirador este aquí bien a ver vamos a ver el mapa según el mapa tenemos que venir aquí ¿no? es un mapa bastante grande por lo que veo pero bueno todavía no lo hemos despejado vamos primero hay unas huellas aquí y otras huellas por aquí más huellas por acá a ver a dónde nos lleva esto campamento del comerciante bestia de ambulante hablar entre las asas de unas ruinas encuentran un pequeño grupo de bestias salvajes una madre y sus crías aunque son enormes casi resultan simpáticas podríamos adoptarlas sí muy bonito tomo nota vamos a dejarlas en paz o las cazamos vamos a cazarlas ¿por qué no? ¿son hombres lobos? pues vamos ¿por qué no? todo lo que sea matar es positivo ¿qué tenemos? primero analizaremos a la unidad subiendo a uno espera ahí espera ahí colega hombre lobos bestia no muerto cuerpo a cuerpo 74 poder no tiene tanto poder frenesí a distancia cuerpo coca ataca con rabia a los enemigos y si les inflige daño físico si un objetivo muere el hombre lobo recupera un pegar rojo muy bien desgarrar clava la garra de un objetivo y le inflige daño físico aplica provocados al objetivo uff provocados esa habilidad bastante peligrosa regeneración otorga regeneración al hombre lobo lógico capacidad de retaguardia hay uno que está en retaguardia otorga poderío físico y crítico mejorado a los aliados que están usando garras para atacar a los aliados que están usando garras para atacar garras afiladas duras hasta el final de la batalla bueno me imagino que las garras sean todos los hombres lobo bien comenzamos haciendo invisible arión que hace esto aquí vuelve de la inspiración otorga inspiración sería interesante cogerlo nosotros vamos a cogerlo nosotros antes que lo cojan ellos aquí vamos a ponerte vamos a ponerte aquí creo que puedo tirar una magia puedo este rayo será que lo alcanzo no no llego hasta él y la otra magia palabra de poder divino inspira un objetivo y refuerza su daño vamos a inspirar el resultado porque viene el lobo viene el lobo viene el lobo que bonito se pusieron en fila los voy a tirar un proyectil a los dos para que salgan los graciosos venga primero a este eso casi daño ese fue el zombie que le tiró la nueva protefacción ahora este lo atacamos por la espalda le aplicamos sangrado debilidad de sangrado la vamos a poner aquí y metemos a remolir daño a los dos a morirse mira como se regenera chicos porque cabrón y digo es el frenesí que le tiró al otro desgarrado frenesí pero bueno porque ha atacado dos veces porque ha atacado dos veces creo que no entendí bien las habilidades bueno venga vamos allá le hizo prometió provocarlo bueno de todas formas eso es lo que iba a hacer iba a atacarlo todavía no tiene menos de 50% vamos a ver si funciona pronto confundido ahora podría matar a este pero de todas formas Orión se va a ocupar de eso después quizás el sangramento muerto está muerto la persona se me olvida que estos bonitos se regenera mira se regenera y me atacan de nuevo tengo que curar a Orión antes de que lo maten aunque este yo creo que se muere la próxima eso la regeneración es más fuerte que el veneno y el sangro venga ahora ponte en bicicleta vamos a tirar un hechizo para sanarlo ¿lo puedo tirar? cuando está en siglo no puedo tirarlo bueno ¿por qué no? bueno pues vamos a matar entonces ya cuando no necesitan para el cementerio ahí se pueden revivir etc etc creo que este se va a morir no voy a poder no voy a poder sanar a a Orión se murió bueno la madre enroja su cuerpo alrededor de los cabros de sus cachorros un último intento desesperado de que intenta protegerlo ya perdido pero la tierra tiene otros planes y se abre ligeramente para absorber los cuerpos de los cachorros ella intenta aferrarlos con los dientes pero es incapaz de evitarlo ojo la tierra se los tragó al fin cae también el foso repentino sin dejar atrás más que hirones de peladas y entrañas desgarradas tomas el material sangriolento para inspeccionarlo más tarde aunque no sabes por qué cosa extraña ¿qué tenemos aquí? mina de hierro si si esto ya lo había visto que en la demo no estaba pero aquí lo pusieron que es conquistar cuando son las unidades más débiles que estos acólitos son unos gordos con marcas en la barriga no necesito fajarme sino que simplemente le pongo conquistar y pronto se hace una victoria automática lo cual me parece genial porque a veces hay peleas que pueden ser vitales bueno capturamos la mina de hierro hay un colega aquí yo yo al mar la sanguijuela de maná aunque acechan las sombras nada extraordinario en Euric o hechizados concretos si llama tu atención es tú que hace uno de los brujos de mortis en Euric si quieres haberlo elaborado un bebeizo a partir de maná puro y sin refinar algo que podría interesar una guerrera joven y fornida como tú prefiero la cerveza yo también permite que yo a manteiga cambiar de opinión pues ven pues ven a ver lo eficaz que es cuando lo recuperes de los ladrones que lo han robado ya quieres que lo recupere probablemente te lo merezcas bueno ya que siempre vamos a elegir lo malo por lo malo vende drogas durante un festival salvaje a una masa de demonios que ya están embregados con algo no parece un plan muy seguro vaya si quieres sabia creo que he cambiado de opinión si encuentras mis mercancías quédatele son para ti insisto ah pues que bien cuando las encontremos nos las beberemos todas por aquí no hay más nada ¿no? seguimos buscando una de su vida una fuente de salud aquí hay alguien con un signo de interrogación paseando por la caótica feria de las lunas fundidas llega hasta una extraña y menuda mujer demonio me acaba de llamar extraña eres extraña querida se diría que el pequeño monstruo es consciente de mis palabras aunque no sabes cómo se llama conexionista de vasos vasos los vasos los órganos muévete demonio claro sateleir la hija del hierro y del cielo qué será eso dime cómo puedes ayudarme cómo sabes de mí qué es la hija ah mira la misma duda que tengo yo está mal traducido eres lo mejor de arriba y abajo esto aquí es la mayor del arriba y del abajo qué mal está la traducción cómo sabes de mí y quién es ¿qué puede significar? dígame sobre este festival de las lunas montañas es una caja en otro en la superficie es un sueño de la crema una indulgencia de la carne que invoca la alineación de las lunas y aciera bien eso es lo que está en la superficie hacia la superficie de cualquier cosa la oscuridad se muestra nuestro festival no es diferente si me quieres considerarte una ayuda me tienes que decir cómo eso ya lo sabía tengo que convertirme campeona si 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 Ese, efectivamente. El vaso, el vaso es plenico. ¿Qué comienza el pago? Bien, pero me pagas un trago. Esta me gusta más. Eh, realmente. La carne de todo lo paga. Mientras está lejas espera la protesta de Orión, pero está extrañamente sereno y camina con una sonrisa prendida del rostro. Orión es una persona con una mentalidad bastante abierta. Sí, ya, ya se me lo sé ya. Vaso por vaso. Interesante. Recoge más vasos. Necesito vasos. ¿Qué es esto aquí? Guillaume de la mano sagrada. Este es el imperio. Os encontraréis con un grupo de soldados imperiales especialmente rudos y borrachos. Todos están marcados con los símbolos sagrados del velo y que hacen borrachos. Lo que es más, están viviendo en el llano de las viudas. Donde crece la mejor se va a nevandar y por tanto se elabora la mejor cerveza. Y no estoy... Bueno. Eso es bueno. Vamos a robar un trago. Vamos a matarlos. Vamos a matarlos. Dos paladines y un soldado. Esto va a ser difícil. Va a pasar nivel 1. No me da noción de conquistar. Esto va a ser un poquillo complicado. ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó? Uno de ellos está en la retaguardia. Así que, bueno. No va a ser tan difícil. ¿Qué es esto? Tengo que ir resistente la primera vez que paso por esta casilla. Pongámonos invisible con un Orion. Vamos a ubicarlo por aquí. Voy a tener que pasar por aquí obligatoriamente, ¿no? Aunque puedo dar la vuelta. Voy a ponerlo un poquito más atrás. Y este lo voy a poner aquí. Deja que los imperiales vengan a mí. Bueno, 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 bueno. Me quedaron en una muy mala posición. Aunque puedo dar la vuelta por aquí. Puedo dar la vuelta por aquí. Y me coloco acá atrás. Esto viene por aquí. Vamos a meter un remolino. Y ya ha. Y le hacemos un ataque simple. Ok. Oh, me tiró provocación. ¿Está con dos veces el cabrón? Bien. Ahora sí lo vamos a atacar por atrás. Toma sangramiento, cabrón. Debilitado, sangrado. Claro que sí. Bueno, no puedo hacer nada de ponerle porque ya está provocada. O sea, va a atacar automáticamente al... ¿Será que puedo ponerle...? ¿Será que lo voy a confundir esta vez? Bien, lo confundí. Perfecto. Este está a morirse. Se murió. Está a morirse, no. Se murió. Bien. Podría ponerlo invisible, pero voy a perder dos ataques. Vamos a aprovechar luego y atacarlo. Muerto. Wow. Clase crítico, lo digo. Victory. Solo me dieron dinero. El suelo gruñe con su luz de placer mientras veo la sangre derramada. Retrocejo realizada mientras la mano sagrada de sus hombres son consumidos. ¿Por qué la pasa al suelo a este lugar? Uno tras otro, primero le asorben la piel y después la carne y la sangre. Por último, los huesos también desaparecen de algún modo en el barro. Solo quedan unos pocos órganos. Los vasos. Puede ser la promesa realizada o la cerveza, pero sea como sea, te ves recogiendo esos extraños menudillos y metiéndolos en un saco. No sé por qué razón. ¿Por qué no me deja colocar más unidades? Debería dejarme colocar... Ah, ahora sí. Ah, que yo me había quedado con la duda. ¿Por qué no puedo poner más unidades? Y es que... Es que yo soy idiota, chico. Ahora sí, ya está bien organizado esto. A ver, hablemos con este colega. Entre el cabos del gran festival veo una imagen bienvenida. A pesar del olor, un cocinero afanado en una enorme cocina. Pero de los pucheros y espetones que giran sobre el fuego en Provisión llega el olor de la prutefacción. Gran belfegor. Un festival sin festín no es un festival. ¿O no? No, claro. Y sin cerveza, no es lógico. Aviana, eres fanática de la cerveza. Eres una borracha. Aunque me gusta lo que estoy viendo. Seguro que sí. Pero antes de que empiece a dar las gracias a la mano del destino por guiarte hasta aquí, tengo malas noticias. Nuestro festín no será tal sin carne de los reanimados. Ay, le gusta. Le gusta comer muerto. Eres un necrófago. ¿Estás cocinando? Prueba a cocinar demonios en suelo. Bueno, como vamos por la parte maldita... Venga, por aquí. Hay demonios por todas partes. Si no encuentras un zombie decente, parece que los diablos abisales tienen bastante carne en los huesos. Eso, realmente. Belfegor te palmotea la espalda con una mano carnosa y una risa que hace temblar su abdomen. Así es, pero las partes amargas son las que necesitamos las mejores. Las amargues. Que este es parte amarga. Pero mis últimos ingredientes se han escapado corriendo. B13, ¿sabes dónde? Tiene paladar para la buena cocina, ¿no? Encuentra donde te daré algo que hará que no tengas hambre durante mucho tiempo. Por cierto, B13 es el dios de los demonios. No sé si lo sabrán. Pero bueno, ya se los digo. Te los traeré de vuelta. Y es el creador también de la tierra y de los humanos. Bueno, pero bueno, lo condenaron al infierno y se volvió malito. No creo que un grupo de zombies pueda haber recorrido mucho. Déjamelo a mí. La verdad es que solo me interesan las partes amargas. Eso es lo que necesita esta escena. Y dale con las partes amargas. ¿Qué vas a hacer con los zombies? Cuando tengas las partes amargas, ¿qué harás? Coserlas, freírlas. ¿Qué necróticas? En absoluto. Llamamos al Urba para conjurar los tres dioses más santos. Los de la suculencia, la untosidad y el más sabroso de todos. La malicia. Uy. Ah, naturalmente. ¿Dónde puedo encontrarlos? Intento pensar si fuera la escena. ¿Dónde estaría? Si se quedan en Eury, acabarán muertos o en el pozo. Ya andarán a mitad del camino del yermo. ¿Quiénes son tus clientes? Me cuesta imaginar que alguien consiera en los no muertos un manjar. No hay nada que imaginar. Echa carne al puchero y alguien se la comerá. Te lo garantizo. Me marcho. Seguro que los dos estamos ocupados. Yo fui mandando una alianza en pie con la legión y tú con tus pucheros. Ya. Bueno, aquí tenemos recursos que vamos a aprovechar. Madera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Opa! Una sucubo. Ante ti la sucubo se hace sobre una pequeña pila de cuerpos retorcidos y gimoteantes. Uy. No dice nada, no se mueve, pero de algún modo te dice que te acerques. Eso es definitivamente una pila de personas con los pucheros adentro. ¿Qué piensas? Wow. Unámonos a ellas. Claro que sí. Claro que sí que es mejor que la sucubo. ¿Verdad? Como el humo de un estofado. Bueno, eso fue refrescante. ¿Qué le hiciste a la sucubo, mujer? ¿Deberías unirte a nosotros en Ilian? Claro que sí. Por supuesto. Una sucubo. Son buenísimas. Eran buenísimas en el discípulo 2. Me imagino que continúen siéndolo. La sucubo te mira inexpresiva, aunque sabes de algún modo que está de acuerdo. Se desmaterializa lentamente frente a tus ojos. Wow. A su paso las pilas de cuerpos se tornan grises para luego desolverse el terreno y no dejar atrás más que órganos desangrentados. Ori tú los recogés. Ya están fríos. ¿Estaban muertos? Si es así desde hace cuánto. Tener una sucubo suelta por el castillo también no haya sido la mejor de las ideas. Claro que fue una idea, muchachos. No seas... Reconceptuoso. Creo que ya puedo reclamar aquí. Veamos las habilidades. A ver. La sucubo. Absorción de almas. Drenar al alma de un activo que inflige de daño impío y cura a los sucubos un 25% del daño infligido. Aplica debilitado a los activos y conserva menos de 75% de sus peces. Muy, muy útil. Muy útil. Porque es una idea que se sustenta solita y a distancia. Encanto seductor. Sube la moral, restaura, APS al objetivo, otorga inspiración al objetivo. Muy bien. Buffo. Belleza peligrosa, capacidad pasiva. Sedusa a sus enemigos para ralentizar su ataque. Mientras el sucubo recibe evasivo, aplica desmoralización a los enemigos que osan golpear al sucubo. En retaguardia, aplica confundido y debilitado al enemigo con menor resistencia física. Dulce beso no afecta a un objetivo que ya esté bajo los efectos de confundido y debilitado. O sea, esta puede ser, puede ir aplicando, puede ir aplicando a diferentes enemigos. Buffo, porque dura durante un tiempo, ¿no? Bueno. Pero yo no quiero ponerla en retaguardia, quiero ponerla al frente. Así que vamos a quitar a este colega. Oh, tengo que quitar a otro. Bueno, ya, te vas. Tenemos al azucubo. ¿Cuánto me queda? No puedo poner más nadie. Tanto espacio ocupa. Bueno, venga. Seguraba que podía poner a alguien más. Bien. Será para la próxima. Voy a hasta que espere el... Oh. Legionarios. Ah, venga, vamos a conquistar. Esto no... Victoria. Ni se enteraron que no ganó. Continúo buscando. Eso me gusta, porque hay peleas que son innecesarias. Son peleas que son muy fáciles. Y hacen el juego más aburrido, más tedioso. Mira, ya esta pelea... Ya esta pelea es diferente. Sin embargo, me pone a conquistar, ¿no? Es que la azucubo es muy poderosa. Vamos. Vamos a conquistar. Vamos a demorar esto. Me dieron una armadura. Armadura de cuero. Pero ya yo tengo una buena armadura. Ya yo tengo una buena armadura por... ¿Dónde está? Porque me la dieron en la... Esta armadura de... ¿Dónde está? Esta que está aquí. Armadura de un gemelo. Que da 20 de constitución. 10% de retina física. 50 PS. Y 15 de iniciativa. Es muy buena esa armadura. De las armas ya tengo esta aquí. También me la dieron. Por comprar la versión de Luxe. Y me... Tengo esta nueva. Poder IPS. Esta de... De fragmento de emoción no tengo más nada. De las botas no tengo más nada. Bien. Continuemos. Bueno. Continuamos buscando vasos. Bestia de ambulante. Te encuentras con una bestia que te gruñe feroz. Sedienta de sangre. Y luego otro. Y luego otra. Son una manada y tienen hambre. Yo también. Si bien. Y no solamente parecen demonios. Es que son demonios. Vamos a cazar. Ok. Un hombre lobo. Diablo menor. Aquí se quefase. Bien. Vamos a pelear. Y veremos la sucubo en acción. ¿Qué pasó aquí? Me gustaría que viniera para acá. Me gustaría que viniera para acá. Porque esto. Espera. Vamos a meter al manto. Déjame analizar primero las unidades nuevas. Los diablillos estos. Diablo menor. Flechazo. Ataca a distancia físico. Flecha envenenada. Dispara una flecha envenenada que inflige daño físico. Aplica envenenado. Objetivo 7.6 menos. 75% de sus peces. Peligroso. Veneno siempre es peligroso. Retaguardia. Yo tengo que proteger la primera unidad de inmunidad que madura a los alejos hasta el final de la batalla. Ya. ¿Qué? ¿Cuál es la otra unidad nueva? Jujuraba que había otra. Ah, no. Todos son diablillos y el hombre lobo. Bien. ¿Esto qué es lo que hace? Debilitaba la primera unidad que pasa por esta casilla. Perfecto. Voy para aquí atrás. Aunque creo que te voy a usar para atacar a los diablillos. Ven aquí. Voy a tirar un hechizo. Hechizo. Tómalo tuyo, cabrón. Ay, pero que matada te voy a dar, diablito. Flecha envenenada. Flecha envenenada. Pero no me lo envenenen más. Mira cómo lo aborrió, compadre. Qué cabrón se te. Bien, a ver. Sube la moral y gastar la pese al objetivo. Toco inspiración al objetivo. Vamos a inspirarlo porque el pobre está todo desanimado. Ok. Y espera el próximo turno. Mira, le tiró provocado. Será cabrón. Bien, Ori. No sé si matas al hombre lobo. Voy a concentrarme en matarlos. Voy a matar a los diablillos esto. Primero a este cabrón que está aquí. Guau, guau, guau. Qué clase crítico. Casi, casi lo matas. Ven aquí. ¿Dónde podría? Voy a ponerle aquí. Para que ataca a los diablillos. Posiblemente lo maten. Chao, querido. Vas a hacer absorbido. Los efectos de este juego están muy, muy, muy buenos. Realmente me gustan. Los efectos de las habilidades. Creo que puedo darle confundido. Bomba. Confundido. Bien, ataquemos. Ya creo que este se muere en la próxima. Ay, te obligo. Yo tuve, yo tuve, yo tuve fuera de aquí. Se murió el robo. Y ahora vamos a ocuparnos al diablillo. Estás muerto, querido. Estás muerto y lo sabes. Uh, si camino por aquí, me... No, me voy a dar la vuelta. Ah, eso mismo. Y ahora ven aquí. Y se acabó. Pronto. ¡Suscríbete! Gracias.